Aleluya, te alabamos Señor, te bendecimos Padre, te exaltamos, te glorificamos Levantamos nuestras manos al cielo, Señor, en señal de humillación Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti Pues se encuentra como unión perfecta Mi amistad que proviene de Dios ¿Cómo puedo explicarlo? Señor, si eres todo para ti Por el resto de mi vida Señor, siempre serás Tú el primero, el más especial El único dueño de mi corazón Tú el primero, el más especial Luz que alumbra, el más especial Alabado sea su nombre Vamos a dar ese aplauso al Rey Al Dios que vive y reina Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gozémonos hermanos, que Él vive y Él está en este lugar Para bendecirnos, para ayudarnos, para entregarnos la victoria cada día Glorioso es nuestro Señor Santo es Él, Santo es Él Poderoso de Israel Grande Rey, te adoramos Señor Te bendecimos Padre, tú eres maravilloso Tú eres nuestro Dios y nuestra esperanza Señor Gracias mi Rey, gracias Padre Por tu presencia y por tu Espíritu Santo Señor mío, gracias mi Rey por tu pueblo Dios los bendiga amados hermanos Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están en sintonía Por estos medios de internet Bendiciones a todos Dispongámonos de todo corazón para que el Señor nos siga ayudando Para que el Señor nos fortalezca Para que su Espíritu Santo nos auxilie Acuérdese que estamos en el tiempo de la gracia La gracia es que Dios nos ha concedido Por medio de la fe en Jesucristo Su Espíritu Santo Para que ustedes y yo seamos obedientes Y no miremos atrás Esa es la gracia La gracia es que si alcanzamos misericordia Él nos concede su Espíritu Santo Para que no nos quejemos Y para que no digamos que no somos capaces De someternos a su palabra Alabado sea su nombre Él es hermoso Gloria a Él Santo es Dios Vamos a disponernos Para que el Señor Apruebe nuestra fe Y nos auxilie con su Espíritu Santo Para seguir obedeciéndole cada día Invito a mi esposa a nos dirigir a la oración ¿Cuántos se gozan esta noche? Goza con nuestro papá Nuestro Padre Celestial Él está aquí con nosotros Tú puedes sentir su presencia Alábalos con ese gozo Con esa alegría hermano Alábalos 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 Porque Él está aquí Él está en medio de nosotros Padre Gracias Señor Por cada hermano que tú has traído Señor esta noche Gracias papá Por guardarlos Por protegerlos Señor Por darle fortaleza papá Aquí estamos en tu presencia Mi Rey Venimos esta noche Señor Para recibir más de ti Para que tú nos hables más Para que tú nos liberte mi Rey Para que tú nos laves con tu sangre precioso Oh Santo Rey Tú eres poderoso mi Rey Qué lindo Señor Poder escucharte en este momento papá Qué precioso Señor Por quitar las vendas Para poder mover Limpiar nuestro oído Para escucharte Señor En este momento tan precioso mi Rey Gracias Padre Gracias Señor Oh Santo eres tú Te pedimos en esta noche Señor Toma todas nuestras cargas mi Rey Toma las cargas Haznos libres Señor Ayúdanos Padre Para que pongamos en tensión Para escucharte Con agrado Con agosto Señor Su palabra Porque su palabra nos ayuda Señor En toda la semana Padre Su palabra está ahí Señor En nuestra memoria En nuestra mente Siempre donde vayamos Donde estemos Señor su palabra está ahí En nuestra mente papá Oh grande eres tú Gracias Señor Gracias por la enseñanza Que tú nos entregas Toda la semana papá Bendito sea tu nombre mi Rey Ayuda a todos aquellos Que han venido nuevos Padre Ayúdalo papá Ayúdalo a entender Qué precioso eres tú Que hay que seguir a ti mi Rey Porque tú eres Padre Que nos ayuda Que nos ayuda a llegar A recibir las bendiciones Padre Y poder ir A poder ir Padre El tercer cielo papá Bendito es tu nombre Señor Toda la gloria es tuya Señor Toda la gloria es tuya Padre Qué precioso Señor Poder venir a ti Qué lindo Señor Sentir tu presencia Padre Te alabamos Te adoramos papá Adóralo hermano Adóralo Él es grande Él es precioso Él es lindo Oh Santo Rey No cansamos de decir Padre del cielo Dios de Abraham Isaac Y Jacob Tú eres nuestro Rey Mi Señor Tú eres nuestro Papá No podemos sin ti Necesitamos de ti Día y noche Señor Oh Santo Rey Cuando estamos acostados Ahí estás tú al lado nuestro Guardándonos Y protegiéndonos Señor De todos los enemigos De todas las oraciones contrarias Padre Mira cuántas oraciones contrarias Señor Contra tu siervo Contra tu pueblo Oh mi Rey Esta noche La reprendemos A todos los demonios Reprendemos Todas las oraciones contrarias Papá Oh Santo Rey Oh Santo Oh Rey Le enviamos a todos los demonios Para el abismo En tu nombre Es en Jesucristo Padre Tú eres grande Señor Tú eres poderoso Mi Rey Pedimos por todos los hermanos Que están enfermos Aquel que ha venido Esta noche A pedirte Mi Rey Sanidad Padre Sanidad de su alma Primeramente Y sanidad de nuestro cuerpo Mi Rey Sana Señor Sana Papá Oh Tú eres nuestro médico Tú eres nuestro médico Que nos ayuda Mi Rey Sana Señor A todos aquellos Que han venido Por una sanidad Mi Rey Ayúdalos Padre Ayúdalos Porque sabemos Que Tú eres nuestro médico Mi Rey Tú eres nuestro Dios Altísimo Mi Rey Oh Santo Oh Santo Rey Padre Mira para todos los hermanos A través de los medios Las que están viendo Las que están oyendo Tu Palabra Ayúdalos Padre Para que cada uno Pueden caminar Este camino Señor El camino de la luz Mi Rey El camino de la luz Que lo seguimos Padre Hasta el final Mi Rey Oh Santo eres Padre Tú eres Santo Señor Derama Tu gloria Mi Rey Santo Derama Tu gloria Sobre cada uno De nosotros Que hemos venido Aquí en el atrio Mi Rey Y también aquellos Que están en su casa Los que están escuchando Ayúdalo Mi Rey Ayúdalo a poner atención Padre Lo que Tú nos estás enseñando Todo lo que nos enseñan Lo necesitamos Entre la semana Entre los meses Padre Ayúdalo a todos aquellos Que han venido Y buscaron solución De sus problemas Padre Ayúdalo Porque hay muchas necesidades Papá En todas las casas Familiares Padre Oh mi Rey Reprende los demonios De pleito Oh Señor Ayúdalo a entender El uno al otro Las mujeres Su esposa Y sus hijos Señor Que hay paz Que hay gozo Que hay alegría Padre En cada casa De familia Mi Rey Te lo pedimos Señor Esta noche Ayúdalo Señor Ayúdalo Entrega gozo Padre Pon amor En los corazones Del uno al otro Papá Amor Padre Amor Amor por ti Oh Santo Rey Cuando hay amor Oh Santo Cuando hay amor Padre Todas las cosas Funcionan Papá Bendito tu nombre Padre Señor Tú no habla Porque tú no habla Para ayudarnos A través de tu siervo Gracias Padre Celestial Gracias por tu palabra Por ayudarnos Mi Rey Oh Santo Somos tus pequeños Padre Somos tus pequeños Venimos a ti Porque hay necesidad En nuestra vida Mi Rey Venimos a tus pies Padre A llorarte A gemir Porque hay necesidad Señor En nosotros Mi Rey Mira nuestros corazones Padre Descubre lo que hay ahí Todavía Que estorba Para que gozamos Contigo Mi Rey Padre Demos gracias Señor Gracias por tu presencia Padre Gracias por los Coladores Los músicos Oh Señor Gracias por tu siervo Sigue usándolo Sigue dando la palabra Porque lo necesitamos Mi Rey Oh Santo Porque tu palabra Nos hace ver Padre El camino de la luz Y no nos deja Mirar a otro lado Padre Sino seguir siempre El camino de la luz Papá Oh Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias El Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Gloria al Señor Jesús Alabado sea Él Adorémoslo hermano Adorémos Con todo nuestro corazón A nuestro Dios Adorémoslo Con libertad Con gozo Aleluya Vine a adorar A Dios 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 Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino Me mostró un camino mejor Y esta es la razón Por la que vivo Vine a adorar Vine a adorar A Dios 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 Dile al Señor Vine a adorarte Dile una vez más Yo vine a adorar Adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que... Adorar a Dios. Yo vine a 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 adorarte, Señor. Te adoramos, Jesús. Te damos la gloria, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, Jesús. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, mi alma tiene sed. Como el ciervo brava por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo brava por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Tengo sed, tengo sed, quiero beber de la fuente Tengo sed, tengo sed, quiero beber de la fuente Esa fuente de agua viva, tengo sed, tengo sed Quiero beber de la fuente, yo tengo sed, tengo sed Quiero beber de la fuente, tengo sed, tengo sed Quiero beber de la fuente Gloria al Rey, Santo es Dios, te adoramos Padre Adoramos tu nombre Señor, levanta esas manos al cielo hermano y adóralo a él Adoremos al que vive y reina, con todo nuestro corazón, que él es bueno y está en este lugar Para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos respuesta a nuestras necesidades Si confiamos en él, bendito es Dios, recibiremos de su auxilio Recibiremos de su misericordia, recibiremos de su amor, de su paz Grande Señor, gracias mi Rey, gracias Padre por tu presencia, por tu amor, por tu Espíritu Santo Por tu consejo cada día Señor, gracias por tu pueblo mi Dios Te adoramos y te bendecimos Señor, amén y amén Gloria a él, gloria al Rey, él vive y está en este lugar Porque hay un pueblo que le cree, un pueblo que le ha creído Hay un pequeño remanente en toda la tierra que confía en Dios Que lo seguimos, amén Que confiamos en su consejo Que creemos en su palabra Que nos esforzamos para agradarlo Es un pequeño remanente, pero lo hay Gloria a Dios, santo, vamos a orar Por las ofrendas y los diezmos Dispóngase para hacerlo, la entrada o la salida Los que están en casa, allí en su lugar donde se congreguen Vamos a orar, bendito Señor, gracias Gracias mi Rey Gracias porque usted nos ha dado la fe Porque usted nos ha dado de su Espíritu Santo Porque usted se ha revelado nuestras vidas Señor Gracias Padre mío Estamos agradecidos contigo Porque has reprendido nuestra vida La ruina, la miseria, la escasez Señor Porque confiamos, mi Dios Que usted es el que nos bendice Que usted es el que nos ayuda Que si nos sometemos a tu palabra Tu bendición siempre nos alcanzará Señor Aún nos perseguirá Dice tu santa palabra, mi Rey Ayúdanos a entender que en la obediencia Está Señor el auxilio suyo siempre para con nosotros Para con cada uno, mi Padre Gracias por Jesús Gracias por tu consejo siempre No nos abandones Fortalécenos con tu Espíritu Santo Para seguir obedeciéndote siempre Mi Rey Alabado sea tu santo nombre Amén y Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Bendito es el Señor Jesús Vamos a compartir la palabra del Señor Tenemos muchos deseos a veces De que nuestra familia En especial los que están en casa Se conviertan a Cristo El esposo, los hijos La esposa, los padres Y todas esas personas que están bajo nuestro techo Queremos que se convierta Y aún queremos ampliar A los familiares A los amigos A los parientes Aún hasta los desconocidos Pero A veces no sabemos Cómo hacerlo Pero dice la Biblia Dice el Señor Que es una promesa Amén Es una promesa Y más en Dios Fuente de Poder Aquí en Dios Fuente de Poder Dios ha dicho Desde el principio Que este es una iglesia De familias Familias Amén Usted va a ver A sus hijos Usted va a ver A su esposo A su esposa Sus padres Toda su casa La va a ver aquí Amén Créalo hermano Sí Gloria al Señor Toda su casa ¿De qué depende? Usted dirá De Dios Sí Pero depende En el fondo De nosotros Y esto lo explico Para que no me saquen los textos Juega el contexto Si somos obedientes Si hacemos la tarea Es una promesa del Señor Que Él traerá tu casa A Él Los padres La esposa Los esposos Los hijos Todos vendrán Es una promesa No lo olvide Por eso digo Que depende de nosotros Porque ya la promesa Ya está dada Entonces si hacemos las cosas Como Dios manda Está la promesa Y lo que Dios ha dicho Se hace Se cumple Amén Lo que la palabra De Dios Dice Acuérdese La palabra revelada Por el Espíritu de Dios A hombres Santos A hombres Que Dios escogió Entre ellos El apóstol Pablo Pedro Etcétera Y son promesas Que están escritas Y vamos a mirar Busquemos en Hechos Libro de Hechos Hechos de los apóstoles Hechos del Espíritu Santo Capítulo 16 El capítulo 16 Es la historia De Pablo y Silas En Filipos Una ciudad de Macedonia Del antiguo Imperio Romano Hoy Grecia En el área de Grecia Filipos Allí Había Alguien endemoniado Con un espíritu De adivinación Y Pablo lo reprende Y esta joven fue libre Y los dueños De ese Los que usaban Esa persona Para conseguir dinero Por la adivinación Pues hicieron Que Pablo y Silas Los pusieran presos Y sucedió Esto En la cárcel Cuando estaban presos Allí Estaban cantando Y las cadenas Se rompieron Las puertas De la cárcel Fueron abiertas Y el carcerero Se asustó mucho Se quería suicidar Y Pablo le dijo Que no Que todos estaban allí Que no se preocuparan Y este hombre Se convirtió Pero Vamos a mirar Lo que dice el Señor Por su Espíritu Santo Hechos capítulo 16 Versículo 29 Ese es el contexto Dice Leemos en nombre del Padre En nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Él entonces Pidió luz Se Principitó Adentro Y temblando Se postró A los pies de Pablo Y de Silas El carcelero Porque Las cárceles se abrió Ya les conté Las puertas Se abrieron Los grillos Se abrieron Y todos los presos Tenían las puertas Y el carcelero Se asustó Y sacándolos Les dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Puede sentarse Hechos capítulo 16 Desde el versículo 29 En adelante Entonces Pablo y Silas Estaban presos Porque Dios los usó Para hacer ese milagro De libertar a un demoniado Y sucede Que los pusieron presos Por eso Y el carcelero Asustado Porque Un temblor Abrió todo Y se quería suicidar Y sucede Que ese gran milagro Hizo Que el carcelero Se arrepintiera Y se convirtiera A Dios Y dice la Biblia Versículo 30 16-30 Lo repito Y sacándolos Les dijo Señores A Pablo y a Silas Señores Le dijo el carcelero ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Ellos dijeron Cree En el Señor Jesucristo Sencillo Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Y le dice aquí Y le hablaron La palabra del Señor A él Y a todos Y a todos los que Estaban en su casa Y terminaron Todos arrepintiéndose Y viniendo al Señor Ahí está la promesa Hermano Cree En el Señor En el Señor Jesucristo De todo corazón Pueblo amado Y tu casa Se salvará ¿Quién es nuestra casa? Pues somos nosotros Con los nuestros Se va a salvar Cree Ahora ¿Qué toca hacer? Explicar Lo que significa Creer ¿Qué es creer? Pues No es así decir Yo creo en Dios Es Hacer Lo que Dios Pide en su palabra Si ustedes Y yo Y mis hermanos Que nos escuchan En casa Hacemos Lo que Dios Demanda En su palabra Lo hacemos De todo corazón Y nos esforzamos En cumplirle Dios también Cumplirá Sus promesas Esto no hay que inventar Hermano Eso está clarísimo Si yo de verdad Creo en el Señor Y me someto A su voluntad Ustedes y yo Nuestra casa Se convierte Y yo me atrevo A decir algo Que es un poco Exagerado quizás Pero me atrevo A decirlo En un día Señor En un día No pasan semanas Y todo se convierte Si usted de corazón Viene a Dios De corazón Su casa Se convierte Mire Ahí está el ejemplo De este carcelero Todos se convirtieron Todos Usted puede seguir estudiando Estudiando el tema Ahí está En Hechos de los Apóstoles Todos se convirtieron Eso no fue En años Ni en meses Enseguida Yo también Tengo la experiencia Y lo digo Para la gloria De Dios Mi casa No brincó Para convertirse Eso fue enseguida También Pero hay que Creerle Al Señor Hay que decir Señor Estoy dispuesto Y usted Y usted llega A la casa Y habla Y yo no sé Qué pasa Dios nos respaldará Pero Se convierten Todos Dios No miente Hermano Dios No miente Esa historia Que conocemos Muchos de nosotros Que es que Mi marido Es muy duro Que es que Mi mujer Es muy dura Que es que Mis hijos Son muy duros Y están ahí Bajo el techo Y usted ahí Todos los días Dice que orando Y es que es muy duro Pastor Estoy orando Toda la vida Y cada día Está peor Hermano Esa historia Yo no me la trago Y Dios menos Porque la palabra Dice otra cosa Es verdad Que hay gente muy dura Pero Dios Cumple su palabra Dios necesita Que uno se convierta Y escucha Dios La oración de su pueblo Pero que decimos Le hemos creído A Dios Pero Seguimos Praticando El pecado Y decimos Que somos cristianos Y seguimos Haciendo Todo al revés Todo al revés Entonces allí Decimos Le estoy hablando Y nada Pastores Que es duro Le estoy hablando Y nada Claro La promesa No se cumple Antes te lo pone Dios de aguijón A ver si tú Si te conviertes De verdad Por el aguijón Alabado sea Su nombre Mire hermano Si tú crees En Dios De todo corazón Y te entregas A Él De verdad Tu casa Toda Viene a los pies De mi Señor Toda No ha pasado No está pasando Examinémonos 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 Porque es que La luz Resplandece Sobre las tinieblas Y somos luz Si tenemos a Dios Por mucha tiniebla Que haya A nuestro alrededor La luz prevalece Entiéndalo Algo No hacemos bien Yo sé que esto Le molesta a mucha gente Estas enseñanzas Pero hermano Es lo que veo en la Biblia Es lo que dice la Biblia Y es la experiencia Que tengo también No que esa batalla Que tengo batalla Nada hermano Tome las decisiones Conforme Dios manda Haga lo que tiene que hacer Y Dios cumple Él siempre cumple La palabra No miente Acuérdese Acuérdese Lo que dijo Dios Al principio Hágase la luz Y fue así La luz fue hecha Apártese la luz De las tinieblas Y fue así Se apartó la luz De las tinieblas Produzca la tierra Hierba Árboles frutales Que dé frutos Según su género Etcétera Y fue así Entiéndalo Le dijo a las aguas Al mar Produzcan animales Peces Etcétera Y fue así Todo lo que Dios dice Se cumple Se hace Jesús Como hombre Vino a la tierra Como humano Como una persona humana Normal Vino Aquí a este mundo Y le dijo a Lázaro Después que oró a Dios Sal fuera Lázaro Estaba muerto De cuatro días Ya estaba podrido Sal fuera Porque Jehová Le habló a Jesús Y Jesús oró Y esa fue la orden Sal fuera Y fue así Lázaro salió Vivo Y sano La palabra de Dios Nunca falla Somos nosotros Los que no la entendemos Y somos nosotros Los que ponemos los pelos Y los peros Para no Cumplir Y para justificarnos Como estamos acostumbrados Pero si tú crees De todo corazón En Dios De verdad Le entregas Tu vida A Dios Como Él espera Tu casa Vendrá a Cristo Se puede decir Que al otro día Alabado sea Su nombre Así de sencillo Suena extraño Pues quizás Para muchos Para mí no suena extraño Y aquí lo veo Este calcerero Estaba allí Un impío Un pecador En Filipos Y Pablo y Sila Estaban cantando Prisioneros Allá metidos En el calabozo Bien atrás Y se rompieron Los grillos Se abrió todo Y este hombre Se quería matar Imagínese usted Con todos los temores Se quería matar Que me imagino Que lo castigaría Si los presos Se fugaban Pero Pablo le dijo No tranquilo Estamos todos aquí No te preocupes Y enseguida De corazón Aceptó a Jesús Y toda su casa Se convirtió Él preguntó Él preguntó El carcelero Preguntó ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pablo le contestó ¿Creen en el Señor Jesucristo? Y serás salvo Tú y tu casa Eso le dijo Pablo Pablo era un hombre Espiritual Un hombre que no hablaba Tonterías Un hombre conocedor De las cosas de Dios Que recibió el Evangelio Por revelación Y le dijo Crees tú Y serás salvo Tú y tu casa Y si seguimos leyendo El texto En Hechos de los Apóstoles Nos damos cuenta Que exactamente sucedió Entiéndalo hermano No que elijo por allá Que tal nada Nada Algo estamos haciendo mal Algo estamos haciendo mal Porque si hacemos las cosas bien Todos vienen Todos vienen Señor Dice el Evangelio según San Mateo Capítulo 5 El Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículo 14 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Son textos de la Biblia Dijo el Señor En Mateo Capítulo 5 Versículo 14 El Evangelio según San Mateo 5 14 Vosotros Sois La luz del mundo Vosotros Nosotros Vosotros Sois la luz del mundo Y dice Una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Esta parábola Como una especie De una parábola Que pone el Señor Está diciendo Si hay una ciudad Arriba una montaña ¿Cómo se esconde? Se va a ver Es imposible esconderla Estaba haciendo Dios Una comparación Con los que hemos creído en Él Vosotros Sois la luz del mundo Y dice Una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una luz Que es usted Que soy yo En Cristo Por medio de la fe En Cristo Y se pone Debajo de Un almud Si no sobre el candelero Y alumbra Todo lo que están en casa En otras palabras En otras palabras Una ciudad En una montaña No se esconde Nadie la puede esconder Todo el mundo la va a ver Y dice Una lámpara Y dice Antes dice Ustedes son la luz Ustedes son la luz Y dice Una lámpara No se esconde Una lámpara Se pone en lo alto E ilumina Alumbra A todos Los que están En casa Aplausos 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 Yo recuerdo En el pueblo En el pueblo Hay una lamparita De esas antiguas De gas De esas que se levantaba Una palanquita Y le limpiaban El vidrio Y por las tardes La colgaban Arriba de la puerta Arriba de la puerta Colgaban la lámpara Esa lamparita Alumbraba la casa No la metían Por allá abajo Arriba de la puerta La colgaban Hay un ganchito especial Donde se colgaba la lámpara Eso es lo que está diciendo ahí Usted y yo Somos esa lámpara Somos la luz Cristo es la luz Pero nosotros también Y que hace usted Que hago yo Iluminamos A todos Los que están En casa No se queda Ni uno Sin la luz Porque tú La tienes Y yo La tengo Alumbramos A los que están En casa ¿Dónde se quedan Esas palabras? ¿O el evangelio Es mentira Entonces? Si el médico Que son hombres Y se equivocan Muchas veces Te dice Mira, tómate esta receta Así, 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 así Cumple Hazlo Y no comas esto Y te mandan Una receta Bien Especificada Y tú lo haces Y te sanas Cuanto más Dios Que sí dice la verdad Como es Alabado sea su nombre Ahora, mire Mire Para que usted No dude Acuérdese Lo que leímos Primero en Hechos Y en Mateo 5.14 Está hablando El mismo Jesús El pastor De los pastores El Hijo De Dios Es el que está enseñando Yo solamente Estoy leyendo Lo que el Hijo De Dios Ha dicho Vosotros Sois la luz Repito El 14 5.14 De Mateo Vosotros Sois la luz Del mundo Y dice Comparando Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Lo que quiere decir Es que usted Si tiene a Dios Si yo y usted Hemos creído En el Hijo de Dios No podemos escondernos Eso se manifiesta Eso resplandece Donde estemos Y afecta El ambiente Afecta La casa ¿Tú no has visto Un perro Cuando llega De la calle Y ha estado Por ahí Comiendo Inmundicia Y usted ¿Qué? Aquí hay un olor Terrible Y empieza a buscar Y es el perro Llegó Y enseguida Contaminó Todo Lo malo Funciona Así Pero la luz Tiene más poder Que las tinieblas La luz Tiene más poder Que las tinieblas Tú metes Alguien En la casa Familiar O alguien Y te viola La niña Te acostó Con la niña Hizo el daño Y el primo Hizo el daño Del desastre Y Dios mío Violó Que no hizo Porque el mal Llega Y hace mal Pero cuando llega La luz El mal Tiene que retroceder Y ustedes y yo Somos la luz Eso es inevitable Que usted y yo Donde estemos Resplandezca la luz Así haya Mucha tiniebla Si eso no está sucediendo Algo se está haciendo mal Pero no es Que la palabra falle Somos nosotros Que estamos fallando Mire El marido Puede ser el diablo Más grande Los hijos Pueden ser los demonios Más grandes El tío El papá La mamá Pero usted está ahí Con la lámpara Bien encendida Como Dios manda Usted no está solo Usted tiene al Padre Usted tiene al Hijo Usted tiene al Espíritu Y millares de ángeles Todos los que usted pida Millares de ángeles Alabados al Señor ¿Cómo es posible Que las tinieblas Sigan gobernando? Es imposible Porque si las tinieblas Siguen gobernando Esa casa La palabra es mentira Y este evangelio falso Y yo creo Que el evangelio Es verdadero Seamos nosotros Mentirosos Y Dios veraz Alabado sea su nombre Así como dice Dios Pero que dice Una ciudad En un monte No se puede esconder Que está diciendo Que muchos de nosotros Decimos que hemos creído En Jesucristo Pero nos escondemos Nos arrinconan Vivimos abajo la cama Escondidos Porque tenemos miedo No nos atrevemos Ni a hablar Ahí en la casa Estamos arrinconados Del diablo Y el diablo Nos abre tremenda boca Y nosotros No sabemos Ni qué decir ¿Por qué? Porque no somos Ni una ciudad Sobre un monte Ni una lámpara De verdad Que alumbra No tenemos nada Ahora Esa es la palabra Hermano El diablo Va a decir muchas cosas Porque va a intentar Pero no va a poder Hacer nada Todas sus operaciones Van a fracasar Y usted Allí con la lámpara Encendida Y los demonios Retroceden La lucha No es contra carne Ni sangre No es contra el papá No es contra el hijo No es contra el marido No es contra la mujer No es contra el abuelo La lucha Es contra los demonios Que tiene el tío El papá El hermano El abuelo La mamá La lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra potestades Y quién tiene más poder El que está con nosotros O el que está con ellos Yo les pregunto a ustedes Estamos Entendiendo mal El evangelio Señor No sé si es que No tenemos fe No sé si es que Nos han engañado Yo no sé Pero nuestros hogares La gran mayoría Están en derrota Sí señor No tenemos autoridad Para decir nada Los hijos hacen lo que da la gana Los padres hacen lo que da la gana Y todo el mundo en la casa Hace lo que da la gana Y la lámpara está allí Decimos nosotros Pero como que no alumbra nada Porque las tinieblas Siguen Allí Ese es el problema Es una promesa Es una promesa Que si usted es lámpara Si usted es luz El diablo No puede Porque usted no está solo No estamos solos Señor Los que están con nosotros Son mucho más Que los que están con ellos Y mucho más poderosos Pero que hay en nuestra casa Hay pleito Hay contienda Hay celo Hay fornicación Hay de todo Y nadie dice nada Porque la ciudad Que está sobre el monte Ni siquiera se ve Entienda la parábola Ni siquiera se ve La lámpara Dice que la gran lámpara Está debajo de la cama Escondida debajo de la cama Ni siquiera alumbra O debajo de la batea Qué esperanza puede haber Y una lámpara No se pone debajo de la cama Ni debajo de la batea La lámpara Tiene que resplandecer En lo alto Y iluminar A todos Los que están En casa A todos Entonces Si eso no funciona así La Biblia es mentira Entiéndalo Abramos el corazón Hermano ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesús De verdad No con la boca De verdad Yo creo Mi Señor De verdad Arreglo Mi vida De verdad Y Dios Se encarga De que brille Y resplandezca La luz Donde vaya Donde vaya No solamente Mi casa Donde vaya Eso no lo podemos Evitar Donde vayamos Hermanos La espada Está bien afilada Y la presencia Y el respaldo Estarán allí Para hacer maravillas Hermano No nosotros Sino el que está Con nosotros El que nos respalda A nosotros Pero no pasa Nada Nada Las tinieblas Arrecian El problema Crece En última decimos Ay me enfríe Pastor Porque aquí en mi casa Hay mucha oposición Ay hermano Entonces donde está la luz Donde está la luz Alabados al Señor Donde está la luz Dale la gloria al Rey Aleluya Mucha oposición Es que en mi casa Hay mucha oposición Entonces cuando hay mucha oposición Y usted sale derrotado Y salimos derrotados Es porque Nuestra lámpara No tiene aceite Ni luz Está apagada El que tiene que tener oposición Es el diablo Cuando usted esté por allí Alabado sea el Señor Miren Dice el Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículo 16 Vamos a leer otra vez El 15 Desde el 15 Perdón Para completar bien Para que el contexto Quede claro Desde el 15 15 y 16 Vamos a leer Dice Versículo 15 Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra Todo lo que están en casa Así Alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen Vuestro Padre Que está en los cielos Así alumbre vuestra luz Nuestra luz ¿Sí? Delante De todos los hombres No solamente De los que están en casa De todos Donde vayamos Entiéndanlo A veces trabajamos En un lugar Y llevamos años Y nadie Se han enterado Siquiera que somos Evangélicos Nadie 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 lo sabe ¿Cómo es posible? ¿Por qué escondemos La lámpara? Ese es el problema Hermano Es que ni siquiera Necesitamos decir Yo soy evangélico Nada Es que tu vida Tu actitud Tu forma de hablar Tu forma de contestar Tu forma de Hablar con ellos Cuando ellos te hablan A ti Ya tienen que darse cuenta Que usted es diferente En un solo día Con una sola conversación Ya saben Que usted es diferente Sencillo Yo no sé Pero es así Compréndalo Yo le he dado El testimonio Yo me convertí A Cristo Y no abandoné A ninguno De los amigos Del mundo Que tenía Ni a uno Solo lo abandoné A ninguno Ni le cerré La puerta De mi casa A ninguno De ellos Tampoco Yo recuerdo Una vez Llegaron Unos A las 3 De la mañana A mi casa En especial Uno A las 3 De la mañana Llegó Me tocó La puerta Y la abrí Y lo atendí Normal Le brindé Comida Y no habían Pasado ni 10 Minutos Y me dice Tú estás raro Tú estás Diferente Y seguimos Hablando Y el ratito Me dijo Tú eres evangélico Alabados Al Señor Ellos solitos Se fueron Se fueron Solitos Hermano Yo nunca le dije No vengas más A mi casa Que yo estoy cristiano Y ahora ya no puedo Tener nada Ni absoluto No lo hice Y mi familia La senté Lo senté Ellos deben acordarse Lo senté Les hice una reunión Lo senté A la mesa Y les hice la reunión Y les hablé Y todos Aceptaron a Cristo Enseguida El más complicadito Fue Jorge Ahí está En la habitación De donde dormía Había una puerta Al infierno Así mostraba Dios Una puerta Al infierno Ahí había una puerta En el Espíritu Dios mostraba Una puerta Al infierno Subían los demonios Y bajaban Él le gustaba La música Esa maluca Por eso que Él sabe Cuando esa música No es de Dios Por eso lo dice Y muchos no le creen Porque él estuvo En ese cuento Y en un ratito La mamá oró Y la puerta Se cerró El muchacho Fue libre Y ahí está Para la gloria Del Señor Tu casa Se convierte Toda Si usted y yo Creemos De verdad En Cristo No inventa Otra historia Que esa es la historia Bíblica ¿Qué nos pasa? Hemos hecho Del Evangelio Una religión más Todo a media Todo a igual Que los ídolos Todo a la misma cosa Excepto que no hay ídolos Pero seguimos La misma vida Religiosa Y no nos metemos Con el Señor De verdad No nos acomodamos No corregimos Lo que hay que corregir Vamos siempre Justificándonos Y Dios así No quiere Dios quiere Que usted Hermano De la talla Aún dice el Señor El que pone La mano La mano En el arado Y mira hacia atrás No es digno De mí No es digno De mí Y empieza Dios A enseñar Quienes son actos Para el reino De los cielos Y muchos No lo son ¿Por qué? Porque no tomamos Una decisión concreta Pero si la tomamos Hermano Dios te respalda Y Dios te convierte Hasta el perro Que está en la casa Hasta el loro Te lo convierte Alábalo Hermano No hay Ni un solo loro Que esté en tu casa Que no diga Aleluya Gloria a Dios Pero loros De cristianos Y con tremendas Palabrotas No ese fue El niño Que le enseñó Y el niño Donde está No está en tu casa No ese fue Mi marido Y tu marido Donde está No estás en tu casa Alabados a él Él vive Entiéndalo hermano Esto suena fuerte Pero es la verdad De mi Cristo Que nos enseña Para que usted Se sacuda hermano Para que nos sacudamos Y entendamos Que Cristo no miente Que si usted Se pone las pilas A ser cristiano A ser cristiana Dios le entrega Su casa Se la entrega Se la entrega hermano Porque Dios No es hijo de hombre Para mentir Hermano Señor Cree De verdad De todo corazón Y Dios se encarga De tu casa Completita De todo el mundo Hermano A ese de los niños Quiero aprovechar Los niños Escúchenme Lo voy a decir En una escuela medical También Los niños No es para estar Cargándolos De brazo en brazo No hagan eso Con los niños Déjenles los niños A sus madres Déjeselo ahí Y no hay que Préstame el niño Nada No los andes De brazo en brazo Te coge Te coge los niños Y los tocan Y empieza el niño A gritar ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Está el niño contentico Y el niño siente ¿Qué pasó? No somos cristianos Cristianos En el papel Todo el mundo Es cristiano Pero en la realidad ¿Quién Somos los cristianos? Somos los cristianos Alabado sea su nombre A los niños Que cuidarlos Pasarlos de brazo en brazo No lo haga Y si quiere experimente Pásalo de brazo en brazo Y ese día no va a dormir Los niños que los cuiden Sus padres Ahí Uno lo vea Qué lindo está ahí Listo Qué bonito Y a veces ellos mismos Te levantan las manitos Ellos mismos Te las levantan Pero hay veces Que el niño Te huye Mano mío El evangelio Es más que palabras El evangelio Es poder De Dios Aleluya Poder de Dios Y si nos convertimos A él Eso no hay Diablo Ni pequeño Ni grande Que te correte Iglesia Puede ser tu papá Puede tener mucho respeto Lo que sea Puede ser tu mamá Que es mucho respeto Puede estar en su propia casa Y ella es la dueña Y todo Pero tú tienes El que tiene el poder ¿Cuál es la historia hermano? Usted lo tiene Si es verdad que lo tienes Al Dios que vive Al que controla Hasta Satanás El infierno Todo lo controla Dios Él tiene poder Sobre todas las cosas Bendito es el Señor Gloria a Él Vivimos arrinconados Vivimos correteados Vivimos huyéndole al diablo Vivimos escondidos ahí Y no sabemos Qué hacer debajo La luz debajo de la cama No puede ser Eso no existe Un verdadero cristiano Es como una ciudad En una montaña Se ve Todos la ven Aleluya Alaba a los hermanos Eso es lo que quiere decir Ejemplo Es como una ciudad En una montaña ¿Cómo se esconde? Imposible 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 Es como la lámpara Puesta allá arriba Es un hasta bien alta Se ve Mire el sol Cómo se ve desde lejos Mire las estrellas Mire cómo se ven Hermano mío Es una forma Que Dios Enseña Para que nosotros Entendamos Que si usted y yo Somos luz ¿Cómo es posible Que nuestra casa Esté en tiniebla? ¿Qué hace usted Cuando está en su casa Y tiene una lámpara Y eso no se ve nada ¿Qué hace usted? Quita esa lámpara Y compra una lámpara buena ¿O no es así? ¿Quién será La mejor lámpara Sino Cristo Que está en ti Alabado sea su nombre Miren Vamos a volver a leer Marcos Marcos El mismo texto En Marcos Capítulo 4 Búsquelo Marcos El Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versículo 21 Es el mismo Pasaje de Mateo 5 Es el mismo Pero está en Marcos Se complementa Vamos a mirar Marcos capítulo 4 Versículo 21 También les dijo El Señor También les dijo ¿Acaso se trae la luz Para ponerla debajo De la almud O debajo De la cama? No es para ponerla En el candelero ¿Sí es? La luz no se trae Para esconderla Para que esté en el candelero Y en la iglesia Es el candelero Para que se vea Para que resplandezca Para que el ratón Para que el ratón Para que el ratón se vea Hermano Compréndalo Para que la cucaracha Se vea ¿Qué hace el ratón Cuando ve la luz? ¿Huye? ¿Se va? ¿Se esconde? Pero somos nosotros Los que nos escondemos De los ratones No puede ser No puede ser Somos nosotros Los que huimos Cuando vemos las tinieblas Donde vivimos Y en vez de atacar Las tinieblas En el espíritu Nosotros nos huimos Y nos convertimos Hasta en tinieblas También Como ellos No hermanos Eso no existe Alabado sea su nombre Abre el corazón Pueblo Cree en esta palabra Créala Tómela Y créala Acomode su vida Y su casa Tiene que ser de Dios Nuestras casas Tienen que ser de Dios No que más o menos No, no, no Tiene que ser del Señor Y si nuestra casa No es del Señor Es porque nosotros No estamos haciendo La cosa bien Nuestra casa Tiene que ser Tiene que ser De Dios Porque las palabras de Dios No caen por tierra Él lo ha dicho Cree tú Y serás salvo Cree Y serás en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa Y para salvarse Necesitamos convertirnos A Cristo Hermano mío Esto no falla Iglesia amada El Evangelio es preciso Si nosotros Acomodamos Hermano Nuestra vida Dios Cumple su palabra Siempre Y Él ha dicho Que tu casa Será de Él Alabado sea Él Gózate hermano Gózate Gózate A veces Nuestra casa Demora muchísimo Para convertirse ¿Por qué será? Porque tú Demoraste mucho Para convertirte También Pero si tú Tomas la decisión De verdad De corazón Nada No hay demora Todo funciona Enseguida Tremendo Miren el diablo Como hace Esa campaña Que tiene el diablo Ya con los niños Campaña para los niños Para que aprueben El homosexualismo Para que no le digan Nada en casa Es una cultura mundial Patrocinada por Todas las instituciones Mundiales Que la maneja La culebra también Y nosotros Durmiendo Y el diablo Haciendo Y nosotros Dije Que no podemos Corregir a nuestros niños Porque nos demandan Que nos demanden Hermano Que nos demanden Si quieren Pero tenemos que actuar Alabados a Dios Gloria a Él Entonces La lámpara No es para esconderla Ni bajo de la cama Ni en ningún lugar Es para que alumbre Y dice el Evangelio Según San Juan El Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Versículo 5 La luz En las tinieblas Resplandece Yo lo voy a decir De otra manera Usted Y yo Que somos hijos de Dios Cuando estamos allí Con las tinieblas Resplandecemos Sobre ellos Los iluminamos A ellos Ellos no quedan En tinieblas Porque tu luz Los ilumina Eso es lo que dice aquí La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas Y las tinieblas Retroceden Retroceden Y ellos Se convierten A Cristo Porque es una promesa De Dios Y Dios no miente Jamás Examinémonos De corazón Buscamos excusas Como no se cumple Miento Yo busco excusas Y empiezo a hablar Pajarilla Porque no quiero Ser avergonzado No hermanos Seamos honestos La mayoría de nosotros No cumple el Evangelio Pastores Ovejas Y todo el mundo La gran mayoría Y por eso Pasa lo que pasa Y después decimos Ay el diablo Me engañó Como Adán Y como Eva No hermano mío No nos afirmamos De verdad No hemos entendido Como opera Dios Que Dios no miente Lo que dice Se hace O se hace Alabado sea su nombre Pero no queremos Acomodarnos No queremos cambiar No queremos arreglar Nuestras vidas Escuchamos una enseñanza Y decimos Ya yo no vuelvo Más a esa iglesia No me gustó Ahora no te gustó Porque no te di contentillo Con el mundo Aquí el mundo Es nuestro enemigo Igual que el diablo Alabado sea su nombre Él vive Aleluya Señor Pero si cumplimos Hermanos Si cumplimos El Rey Que gobierna Los cielos Y la tierra Que es el patrón Del diablo Lo hace retroceder Hermano Señor Señor Alaba lo que él vive ¿O quién Cree usted Que es el patrón De Satanás Y su demonio ¿Quién cree usted Que es el patrón De Satanás Y su demonio Jehová El Dios El Dios de todo espíritu Él es el patrón De todo el mundo Él hace como quiere Compréndalo Y él dice Y él dice Y ha dicho Que si tú te conviertes A él Que si yo me convierto Al de todo corazón Las tinieblas Salen de tu casa Y todos Serán salvos Gloria al que vive Santo Jehová Alábalo Pero tú ves Tú ves al niño Al niño Le enseñaron En la escuela Que ponerse taconcitos De la niña Eso no es malo Que es un niño Y tú no dices nada Ah no mi hijo Es un niño Está jugando Claro No habla No dice nada El niño Se pone la falda De la niña Y tú no dices nada Y eres cristiano Y así vive Toda la basura Locura Que le enseñan por allá La hace el niño Delante de ti Y tú no dices nada Ni siquiera Lo corriges Igual la niña Y tú no la corriges En tu casa Las tinieblas Hacen Como quieren Desde los niños Y tú no dices nada Y yo soy cristiano Será así Una ciudad Sobre una montaña No se puede esconder Se esconderá La voz del Espíritu En ti Cristiano En mí Se esconderá La exhortación De Dios En ti En mí No se puede ¿Qué día voy a comprar Algo al centro? Y había alguien Haciendo propaganda Estaba haciendo propaganda En un almacén Tú sabes Cogen un micrófono Un parlantico Y empiezan a hacer propaganda Al almacén Y empezó a hablar de Dios Esa persona Estaba hablando de Dios La introducción Porque fue tempranito Hablar de Dios Al principio No está mal Pero lo hizo De una forma Despota Como para congraciarse Con la gente No con respeto Y yo escuché Me la acerqué Y le hablé al oído Y le dije No hables así Del Señor Háblale con respeto Y me alejé Él me quedó mirando Y yo sé Que cada vez que voy a hablar De Dios Se acuerda De lo que le dije Alabado sea el Señor ¿Por qué? Porque una ciudad Sobre un monte Nos esconde ¿Cómo hago Para no decírselo? No lo voy a avergonzar Ante todo el mundo Pero sí se lo dije al oído Porque eso es lo que tenemos Hermano O nos escondemos O no decimos nada Vemos pasar En la casa Las locuras Y no decimos nada Es que ni en la calle Donde veamos la locura Ahí estaremos Y hablaremos Con respeto Pero De Dios Como es Aleluya ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? En ti En mí Dice Dios Que una ciudad En un monte No se puede esconder Eso somos nosotros Como la ciudad En un monte Nos podemos esconder Podemos decir Yo no soy cristiano Podemos decir Yo no creo en Dios Podemos decir No, eso no me importa No, hermano No, lo que tenemos Se mueve Lo que tenemos Se mueve ¿Eh? Se mueve ¿Quién nos va a callar? ¿Quién va a decir Que no es así Hermano mío Si la verdad Dios nos la ha dado La luz Es la verdad Y tú y yo Somos luz ¿O no? Entonces ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Alaba lo que Él vive Aleluya Alaba lo que Él vive Él es grande La luz en las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Dios nos está diciendo Allí Conmigo soy más que vencedor Las tinieblas No tienen ninguna potestad Sobre vosotros Si ustedes Permanecen en mí Entonces Hermano mío No hay excusa No puede existir ¿Qué tenemos que estar? Corrigiendo Hay que corregir cosas Hay cosas que quizás No estamos haciendo bien Y por eso El tiempo pasa Y pasa Y pasa Y pasa Y no vemos Nuestra casa Salva Señor Y vemos a veces Que arrecian las tinieblas Pero hermano Hermana mía A veces Basta A veces En las rodillas Señor Toma el control De esta casa Toma el control De mi marido Toma el control De mi mujer Toma el control De mis hijos Señor Y actúo Hasta donde puedo Y el resto Señor 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 Aleluya Día Y noche Día Y noche No va la gente Donde el brujo No va donde el brujo Por ahí Y el brujo Los engaña Y le quita una platica Y le hace su formulita Y a veces hasta funciona Porque ellos Tienen cierto poder Que Dios le ha dado Si el brujo Funciona muchas veces ¿Cómo que no va a funcionar Lo de Dios Hermano? Santo es él Santo es él Alábalo Bendito es Dios Hermano El que hizo todo El que tiene el poder El que no necesita pedirle Permiso a nadie El que es más terrible Que los terribles Jehová de los ejércitos El verdadero terrible El verdadero terrible Es Jehová Hermano Santo Jehová Gloria a Dios Tú puedes decir No que mi marido Es muy terrible Pastor Él es muy terrible Pero hay otro más terrible Que él Mi rey Miren Tenían a Pablo Y así las presos Allá Los últimos Encerrados Allá Y vino Dios Nomás con un soplito Soltó a todo el mundo Abrió las puertas De todos De todos Alabados Al Señor Santo es él Jehová Si pueden decir Ustedes no saben Quién soy yo Alabalo Hermano Jehová Si puede decir eso El diablo no sabe Quién es Jehová Ese Jehová Si lo conocemos nosotros Está contigo Iglesia Está conmigo Iglesia Somos sus hijos Iglesia Entiéndelo Tú no lo ves Quizás no lo vemos Pero eso no importa Él ha dicho Que está contigo Hasta el final ¿Por qué temes? ¿Por qué te dejas Corretear del diablo? ¿Por qué dices En tu corazón Que ya Tan perdidos Que no hay esperanza? ¿Por qué dices Que yo he hecho de todo Y no lo he logrado? Que tú no vas a lograr nada Es Dios Que te va a mirar a ti Y como tú estés Con él En la línea Dios dice Hija mía Hijo mío Tranquilo 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 Serán salvos Aleluya Tú no tienes que hacer nada Sino andar con el Señor Y hablar Lo que el Señor te diga Que tienes que hablar No temas No te puedes esconder Tú no puedes decir Que no eres cristiano Si lo eres Tú no puedes disimular Porque eso brota de ti Eso brota de nosotros Nosotros no somos De los que nos avergonzamos Por ser cristianos No, no, no Nunca Jamás Alabado sea su nombre Dale la gloria al Rey Y los que estamos en la reunioncita Por allá Vamos a una reunión Por allá Con el jefe Con lo que sea Y estamos avergonzaditos Por allá en rincón Porque somos cristianos No hermano Nosotros no somos así El que es de Dios De verdad No se avergüenza Brilla Donde esté Brilla Aleluya Santo es Él Santo es Dios Alábalo hermano Gloria al Señor Juan 8.12 El Evangelio según San Juan Capítulo 8 Versículo 12 Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz del mundo Yo soy la luz del mundo Si ves Que también dijo Jesús Que nosotros también lo éramos El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Ahí está Si seguimos a Cristo Si creemos de verdad en Él No andaremos en tinieblas Nunca Y la luz que tenemos La transmitimos hermano A la casa nuestra Y donde estemos Eso es inevitable De lo que tenemos Damos Compréndanlo Abran el corazón hermano Nuestras casas Tienen que ser de Dios Dios quiere Escúchenme lo que le voy a decir En el amor de Dios Dios quiere Verte aquí Con toda tu familia Trabaja en ello Aleluya Ponte de pie Pueblo amado Ponte de pie Bendito es el Señor Trabaja en ello Pueblo Trabaja en ello Dios no te quiere a ti solito A todos los quiere aquí A toditos hermano Ni uno se tiene que quedar Porque es una promesa Hermano Santo es Él Créele a Dios Cuántas veces Sabemos que hay algo bueno Por allá Y le decimos a los amigos Ven que allá están vendiendo Barato Ven que allá hay una promoción Ven Y cuánto más hacer hermano Para que vengan a Cristo Si tú lo tienes Porque no trae los tuyos Bendito es el Señor Abre el corazón hermano Ábrelo Abre el corazón para Dios Levanta esos brazos al cielo Y humillémonos Delante de Él Nada está perdido Nada está perdido Nada está perdido Dispón el corazón Dispónlo Dispónlo para el Rey Nada está perdido Porque tú estás aquí Dispón el corazón para el Señor Dispónlo 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 Todos vendrán Todos Todos vendrán Padre Madre Hermanos Todos hermanos Esposo Esposa Todos ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas en tu corazón? Santo Jehová Todos vendrán Todos La lámpara La lámpara que está en ti Es suficiente Porque no es cualquiera lámpara Es Cristo Acuérdate Es Cristo la luz Verdadera La lámpara que está en ti Es suficiente Abre el corazón Mujer Abre el corazón Abre el corazón Entiende la palabra Te dice el Señor Entiéndela Entiéndela Mi palabra es verdadera Mi palabra es la verdad Cristo es la verdad Abre el corazón Y recibe Y recibe No te escondas No te escondas Que una ciudad En un monte No se puede esconder No te escondas Ven Ven a la luz de verdad Ven y cree en el Señor Jesucristo Cree en Él Para que lo logre Para que lo logremos Todos 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 Alcanzarán la victoria Todos Aleluya Esta es una cadena Que no se puede detener Se van uniendo Se une el uno Se une el otro Y el uno une el otro Y el otro Y el otro Pero somos nosotros Que no damos la talla Somos nosotros Los que impedimos el trabajo Somos nosotros Los que detenemos La gloria de Dios Somos nosotros Iglesia Abre el corazón Abre lo que Dios Te está dando sabiduría En esta noche Entendimiento Para que comprendas Estas maravillas Y te vas a ver La victoria La vas a ver La vas a ver Te dice el Señor Si entiendes mi palabra Aleluya Poder de Dios Recibe Recibe liberación Que el Señor Te está quitando esa venda El Señor Te está quitando esa venda Que estorba Esa venda Que te ciega Te la está quitando El Señor En esta hora Recibe liberación En el nombre de Jesús Hay jóvenes aquí Hay muchos jóvenes Que no han entendido La gloria de Dios Pero hoy Hoy el Señor Le está quitando las vendas Para que llegue mamá Para que llegue papá Para que lleguen los hermanos Muchos jóvenes se quejan Porque en sus casas Hay muchas tinieblas Hay mucha oposición Dicen Pero donde está la luz Te dice el Señor Donde está la luz En ti Aleluya Recibe 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 Del juego Recibe del juego Recibe del juego Del Espíritu Santo Recibe del juego El juego de Dios Se transmite Se transmite Acuérdate Te dice el Señor Acuérdate de mi palabra Del interior de su pueblo Salen ríos 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 De agua de vida No uno Sino ríos Ríos Aleluya Hacia donde corren los ríos Hacia donde corren los ríos Hacia donde corren los ríos Hacia donde Hacia el hijo Hacia el hermano Hacia el padre Hacia el esposo Hacia la esposa Son ríos Aleluya Que salen de ti pueblo Recibe Aleluya Recibe Y se libre 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 Deja los temores Los temores Los temores Se van Se van Se van Se van En el nombre de Jesús Poder de Dios Completa tu casa Completa tu casa Aleluya El poder de Dios El poder de la luz Prevalece Cristo prevalece Cristo venció Pueblo Cristo entregó la victoria A su pueblo Tú y yo la tenemos La tenemos Créelo 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 Poder de Dios Hay juego Hay juego Levanta esas manos Levántala Levántala Y recibe De ese juego De Dios Recibelo Aleluya Recibelo Nunca te canse No digas Señor Ya es suficiente No Dile quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Aleluya Abre el corazón Barón Ábrelo 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 Ábre el corazón Alabado sea su nombre Poder de Dios Poder de Dios Alabado sea el Señor Tu casa completa Pueblo Nuestra casa completa Completa Alabado sea su nombre Completa Ven 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 a Él Y cree De todo corazón Y mirará su gloria Y mirará su gloria Y mirará su gloria Lo que dijo Dios A Marta y a María Cree solamente Y mirará Mi gloria Aleluya Recibe Recibe de Él Recibe del juego Del Espíritu Santo Recibe Levanta esas manos Que el Señor Te está ministrando El Señor Te va a ministrar Allí Allí donde tú estás Te va a ministrar El Señor Es Él el que lo hace No soy yo Es el Señor Levanta esas manos Y recibe Y recibe de Él Y recibe de Él Recibe de Él Abre el corazón Poder de Él Poder de Él Poder de Él Poder de Dios Y recibir de Él Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Padre Amado Abre el corazón La victoria La victoria Quítala en tu corazón Que tenga cabida en ti Y ella su palabra Grande eres mi Rey Grande eres Padre Levanta esas manos Que el Señor está sanando También Está sanando Si están enfermos Allí Levanten las manos Con fe Es casi igual Levantenlas Con fe Que el sanador Está aquí Es Él El que tiene el poder Para sanar Para llevarse cadenas Ataduras Espíritus de enfermedad Espíritus de muerte El Señor Está restaurando A muchos Que no tienen fuerza Santo es Él El Señor Está sanando Tu cuerpo Y tu alma En esta hora En el nombre de Jesús Créelo Créelo Mujer varón Recibe sanidad Recibe en el nombre de Jesús Padre eterno Sana tu pueblo Sana Señor Sana mi Rey Sana Llévate toda enfermedad Y ayuda a tu pueblo Padre mío Señor nuestro Dios de maravillas Estás aquí Señor En medio de nosotros Te paseas Mi Rey Ayúdanos Padre Allá en casa Mis hermanos Que están escuchando Y están clamando Mi Dios amado Por una respuesta Tuya Señor Señor En el nombre de Jesús Padre mío Esas oraciones lleguen Padre Y las recibas Y tengas respuesta Señor tu pueblo Hoy mi Dios amado Te lo pedimos por Cristo Señor Sana Sana Liberta Liberta Señor De toda enfermedad Y ayuda Señor En el nombre de Jesús A que tu pueblo Entienda estas maravillas Mi Rey Que la promesa Es para todos Aquellos Que crean de verdad Señor Y nuestras casas Tuyas serán Mi Rey Y todos estaremos unidos Un día Padre mío Contigo Para siempre Levanta esas manos Y dale gracias A Él Dale gracias Porque Él no miente Créelo Su palabra es verdadera Tu casa Es de Dios Es del Señor Brilla Resplandece No temas No dudes No niegues a Cristo No te avergüences de Él Así como la ciudad Sobre la montaña Así tienes que ser En este mundo Que Cristo En ti Resplandezca Donde vayas No escondas Ni lo disimules Siquiera Abre el corazón Y verás Su gloria Y tendrás El respaldo De Dios Alabado sea Su nombre Pero el que se avergüence Delante de los hombres Dios se avergüenzará De Él También delante De los ángeles Y su Padre Que está en los cielos Abre el corazón Y entiéndelo hoy Santo Jehová Santo es Dios No temas Habla 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 de Dios Dile A tu familia Y a lo que tengas Que decirle No temas Abre el corazón Abre el corazón Y a lo que tengas Y a lo que tengas Y a lo que tengas Para hacerlo Para hacerlo Mi Rey Padre amado Gracias Gracias papá Gracias por tu amor Y tu misericordia Señor Gracias Te alabamos Y te bendecimos Amén Y amén Gloria al Señor Dios los bendiga Dios bendiga Mis hermanos Que están en casa Bendiciones a todos Dios los bendiga Y tengan una feliz noche Bendiciones Seguimos Para ti Salvador Es este cántico De agradecimiento Recibelo Mi Rey Aleluya Mi alma Se deleita En tu presencia Con ruego Sigo Y vengo A alabarte Quiero expresar Cantando Lo que siento Agradecido Está mi corazón Señor Mi alma Se deleita En tu presencia Con ruego Sigo Hoy vengo A alabarte Quiero expresar Cantando Lo que siento Agradecido Está mi corazón Señor Porque has mostrado Que tu amor Es tan inmenso No hay otro amor Con el que pueda Compararse Su propia vida Fue inmolada En el calvario Sin merecer Sangre inocente Derramaste Como podré Pagarte todo Lo que has hecho Como podré Si fue tan grande El sacrificio Hoy quiero agradecerte Con mi canto Quiero exaltarte Quiero exaltarte con mis alabanzas Son para ti Mi rey y mi señor Hoy quiero agradecerte Con mi canto Quiero exaltarte con mis alabanzas Son para tu ¡Suscríbete al canal!